Día 49 Vamos a calentar con la pesa Vamos a hacer 4 o 5 ejercicios de pecho 5 de bíceps Y vamos a hacer 400 abdominales al final Bueno, eso es lo que vamos a hacer en el día 49 Vamos a subir al día 49 el día 8 Ya al nivel 50, ya casi estamos Los que hayan llegado hasta aquí Estoy orgulloso de ustedes Y vamos para el nivel 180 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y y y y y y y y y No, no, no. 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 No, no.